La Secretaría de Cultura presenta Mendoza, Tierra de Museos Bienvenidos, hoy conoceremos el Museo Ferroviario de Godoy Cruz El cual abrió sus puertas el 13 de noviembre de 2015 En las legendarias instalaciones de la ex Estación Venegas Estamos en el Museo Ferroviario de Godoy Cruz El Museo Ferroviario de Godoy Cruz se encuentra en la Avenida del Trabajo Y Panamericana, acá en Parque Venegas, Godoy Cruz Dentro del museo vamos a poder encontrar una muestra permanente De objetos relacionados con el ferrocarril Además vamos a encontrar toda una serie de paneles Con la explicación de la historia del ferrocarril Desde sus inicios en Europa hasta la llegada a Argentina Y por supuesto a Mendoza Este espacio se restauró preservando sus aspectos históricos Y se recuperó el estado original de la cubierta principal Y las galerías Los muros en ladrillo inglés Pisos, carpinterías y cielorrasos El objetivo del museo Es dar a conocer la historia del ferrocarril Y de la ciudad de Mendoza En las instalaciones Los amantes de los trenes Pueden apreciar una muestra desarrollada en cinco salas Podemos así apreciar las piezas Que han pertenecido al mundo del ferrocarril Como máquinas, instalaciones Y hasta personajes del mundo de los trenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te esperamos en el Museo Ferroviario de Godoy Cruz Hasta nuestro próximo encuentro en Mendoza Tierra de Museos ¡Suscríbete al canal! Gracias.